Ahora ya tenemos una nueva historia, una nueva nota. Tenemos en este momento conectado a Daniel Steingart, que es el coordinador del Plan Argentina Productiva 2030. Le agradecemos mucho. ¿Cómo estás, Daniel? Estamos acá, Nahuel y Tomás, en Radio Rebelde. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Con muchas preguntas realmente para que puedas desarrollarnos sobre lo que es este plan que suena realmente muy interesante y que ya se está llevando a cabo hace unos meses. Estuvieron en Ushuaia hace poco con 10 tópicos, con 10 misiones que van a movilizar el aparato productivo para resolver los desafíos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales. Algunos de esos que ya me quiero meter. Por ejemplo, quería el 5, quería preguntarte, que es adaptar la producción de alimentos a los desafíos del siglo XXI, que es algo que se está hablando no solo en Argentina, sino que en el mundo. Pero bueno, quisieras que si nos podés contar con detalle, en lo concreto, qué sería esto. Sí, con gusto te cuento. Déjame primero hacer una pequeña introducción más general al Plan Argentina Productiva. ¿Y por qué un plan no? O sea, a ver, el plan en sí es un medio más que un fin. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuáles son los objetivos del plan? ¿Para qué sirve un plan? Y cuando transformamos la estructura productiva, podemos ampliar la capacidad de crecimiento de la economía argentina y cuando la economía crece, si también sean otras condiciones, se pueden también generar puestos de trabajo formales, que es uno de los objetivos generales del plan. O sea, el plan tiene siete objetivos, uno de los cuales es crear dos millones de puestos de trabajo asalariados registrados, es decir, formales, en el sector privado de aquí a 2030, a razón de unos 220.000 por año. Hoy estamos en seis millones aproximadamente, bajo esa modalidad ocupacional que vamos a ir a ocho. Reducir la pobreza en nueve millones de personas. Hoy estamos en la única ambición de Inexco alrededor del 37%, bajar las nueve millones de personas es bajarla alrededor de la mitad. Reducir tres grandes desigualdades que tiene Argentina, las desigualdades de ingreso. Reducir, dentro de otras desigualdades, están las desigualdades territoriales, porque apuntamos a que al menos el 70% de esos nuevos puestos de trabajo que se generen se ven fuera del AMBA, es decir, en el interior. Y también reducir las brechas de género que existen a lo largo y a lo ancho de la matriz productiva, apuntando a que al menos el 50% de los nuevos puestos de trabajo sean femeninos. Entonces, para eso, para lograr esos objetivos, me faltaron mencionar dos, pero apuntamos a estos 10 misiones productivas que mencionaste en la introducción. Y una de esas, ahí sí me especifico un poco más, tiene que ver con adaptar la producción de alimentos a los desafíos del siglo XXI. Y cuando digo desafío del siglo XXI, básicamente nosotros lo que estamos pensando son dos grandes cuestiones. Por un lado, el desafío de cómo logramos adaptar nuestra producción de alimentos al cambio climático. El calentamiento global es un hecho, va a ir increciendo, si bien los países, inclusive Argentina, están tratando de descarbonizar sus matrices productivas para lograr que no sea, digamos, de estabilizar la temperatura del planeta en las próximas décadas, el cambio climático va a ir increciendo y eso va a tener un impacto muy claro en nuestra producción agroalimentaria. Pongo ejemplos. Digamos, el cambio climático probablemente vaya de la mano con mayores sequías o mayor probabilidad de incendios. Pongo dos ejemplos. Lo vimos en corrientes con lo horrible que pasó en el mes de febrero, que si bien no es tan directamente imputable al cambio climático, eventos como ese pueden tener más probabilidad de ocurrencia. Entonces, uno de los grandes temas tiene que ver con cómo nos adaptamos al cambio climático. Y ahí, y yendo a lo concreto, nos interesa particularmente avanzar en lo que es, todo lo que es biotecnología para lograr que la producción de alimentos sea más tolerante a sequías. Ayer salió una noticia que fue muy, muy alentadora, que es muy alentadora, que es que China aprobó la soja transgérica HD4, que es una soja que producía en Argentina por una empresa biotecnológica argentina, Rosadina, que Argentina ya la tenía aprobada, pero era importantísimo que China la pudiera aprobar, cosa de que Argentina pudiera el día de mañana exportar soja transgénica para allá. ¿Por qué es importante? Pues la soja transgénica lo que tiene es que es más tolerante a la sequía. Entonces, vos comparás un rendimiento de soja transgénica con la soja más tradicional y una se abanda mucho más el estrés hídrico. Entonces, ahí vos podés evitar miles de toneladas, millones de toneladas que se pierdan por estrés hídrico. Y lo bueno de eso es que se hace con tecnología nacional, con ciencia y tecnología nacional. Es una empresa que se llama Bioseres que surge de alianza con, o se tiene un vínculo muy intenso con un grupo del CONICET de la Universidad Nacional del Litoral. Esa misma empresa también desarrolló trivos tolerantes a la sequía. Entonces, eso es un ejemplo concreto de que biotecnología nacional asociada con el sistema científico-tecnológico que genera puestos de trabajo en este caso en la ciudad de Rosales y que además permite lidiar, digamos, con problemáticas de ese bien. Entonces, decía, uno de esos grandes desafíos tiene que ver con el cambio climático. También la semana pasada el Ministerio de Agricultura anunció un plan nacional de riego sustentable. El riego, obviamente, también va a ayudar mucho ante situaciones de estrés hídrico además va a permitir que zonas que hoy no son aptas para cultivo o que son muy arias que puedan producir alimento. Esto también anunció el Ministerio de Agricultura hace justo una semana. Bueno, pero uno de los grandes desafíos del siglo XXI es el cambio climático. El otro gran desafío que se viene en el siglo XXI es que los patrones de consumo de las poblaciones están cambiando y ahí también tenemos que adaptarnos. Y ahí lo que nosotros vemos es básicamente como que hay dos nuevas grandes demandas. Por un lado, en los mercados de los países desarrollados o incluso de ciertas clases medias y altas de los países de la región o mismo Argentina hay una creciente demanda por alimentación saludable y por la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos en lo que es la agroindustria. Y ahí tenemos todo un margen muy grande para, no solo para desarrollar alimentación saludable sino también para, por ejemplo, reducir y reduciendo el uso de agroquímicos. Los agroquímicos han permitido subir mucho los rindes en las últimas décadas, han tenido consecuencias muy positivas pero también consecuencias negativas que muchas veces se mencionan sobre el uso abusivo de agroquímicos que puede, bueno, tener impactos de largo plazo en temas ambientales o de salud. Entonces, hoy lo que se está pensando para ir reduciendo el uso de agroquímicos son, por ejemplo, dos cosas. Uno son los bioinsumos, son insumos de origen biológico, no insumos de origen químico ligado al agro. Entonces, que Argentina pueda posicionarse como fabricante de esos bioinsumos para que la producción agroquímica pueda mantenerlo con menor impacto ambiental sería, la verdad, muy alentador. Y además, la otra cuestión que también es súper relevante es lo que se llama la agricultura de precisión. Es decir, que en la medida en la cual yo tenga algún dron o alguna máquina que pueda poner exactamente la dosis justa de agroquímicos que necesitamos para producir alimento, perdón, para los cultivos, eso permitiría ser mucho más racionales, mucho más eficientes en el uso de los agroquímicos y por lo tanto no abusar y con eso con maquinarias que permitan esa precisión y realmente fabricadas en Argentina tenemos mucho para avanzar. Bueno, y por último, y con esto ya me extendí mucho respecto a esta misión, la otra gran demanda de consumo que se viene son las clases medias asiáticas, las nuevas clases medias asiáticas que son crecientemente demandantes de proteínas que vienen mayormente de dietas centradas muy en el arroz que vienen cada vez más diversificadas y diversificadas hacia proteínas o hacia carne ahí Argentina tiene un margen muy grande para crecer en cambio bovina, porcina particularmente aviar y ahí tenemos una cuestión interesante que es que esos alimentos para consumo humano tienen un valor por tonelada mucho más alto que los alimentos para consumo de animales como por ejemplo la soja una tonelada de cerdo puede costar 2.500 dólares una tonelada de soja está en torno a 600 una de maíz en torno a 350 si no recuerdo mal entonces ahí vos tenés una posibilidad enorme para agregar valor desarrollar una cadena que es la cadena agroindustrial y además obviamente exportar a nuevos países por supuesto también en la medida en la que podamos producir cada vez más alimentos para consumo humano y proteínas también va a ayudar al consumo local ¿no? Daniel buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andas? ¿qué tal Tomás? ¿cómo estás? bien un gusto hablar con vos te seguimos hace tiempo por las redes también y siempre es muy interesante tus visiones ¿no? sobre los desarrollos del país y las miradas hacia el futuro una cuestión que siempre se genera en debate y siempre es un tema fundamental digamos perspectiva del crecimiento del desarrollo del país tiene que ver con la minería tiene que ver con el litio con los recursos naturales y la explotación ¿no? que trae por un lado trae como muchas controversias en cuanto al cuidado del ambiente y también sobre cuánto de esos recursos quedan en el país cuánto en realidad se van y no se paga digamos lo que debería ese tema cómo está digamos planteado en este plan mira hay una una de las diez misiones uno de los diez grandes heces de trabajo del plan tiene que ver específicamente sobre la minería con el desarrollo del potencial mineral argentina con un estricto control ambiental y además hay otra hay otra misión que tiene que ver con desarrollar los encadenamientos productivos ligados al sector primario es decir que tanto la producción agropecuaria como la pesca como el sector forestal como el mismo la minería y como también los hidrocarburos puedan aumentar sus encadenamientos con el resto del aparato productivo apuntando a fabricar más maquinarias nacionales ligadas a sus sectores y a poder agregar valor en aguas abajo en la cadena aguas abajo digo por ejemplo sería que bueno que la producción forestal pueda transformarla en celulosa y papel en argentina eso sería aguas abajo y eso es un objetivo central del plan digamos porque de esa manera vos podés multiplicar el empleo indirecto ligado a esas actividades podés ahorrarte más divisas podés impulsar el aparato científico tecnológico ligado a esos sectores entonces eso es súper relevante ahora yendo a la pregunta de lo que mencionabas específicamente de la minería hay varios mitos respecto a la actividad que me interesa que si quieren poder conversarlo primero hay una especie de idea de que los países desarrollados no explotan sus recursos naturales y que todos se tercerizan en la periferia eso es llanamente falso países desarrollados siempre han explotado sus recursos naturales Inglaterra no habría tenido revolución industrial sin su minería de carbón en el siglo XVIII Estados Unidos difícilmente había tenido el despegue industrial que tuvo en el siglo XIX sin la minería que fue muy importante como madre de industrias Australia es un país eminentemente minero hoy el país más minero del mundo es China que explica el 20% del PBI minero global y utiliza todo lo que puede sus recursos naturales para industrializarse y así la lista podría seguir Alemania también minería de carbón que fue estratégica para su desarrollo industrial lo mismo te podría decir de Canadá que es otro país muy minero y insisto podría seguir mencionando país por país entonces ahí los países desarrollados siempre que tienen recursos o casi siempre que tienen recursos los explotan lo que pasa es que muchas veces no les alcanza para la demanda que requieren sus entramados industriales y requieren importaciones de países en vías de desarrollo entonces no es cierto que los países desarrollados no exploten sus recursos naturales ahí un primer punto porque minería cielo abierto tienen un montón de países tienen la foto de Nueva Zelanda Australia España Suecia todos esos tienen minería cielo abierto segunda cuestión respecto a la pregunta que vos decías que también hay otro mito que es este dejan el 3% de regalías se llevan el 97% restante por lo tanto sin un saqueo eso es otra falacia es totalmente falso y ahí yo digamos ahora trabajo el sector público quiero hacer una autocrítica desde quienes venimos del sector público creo que el Estado ha fallado en generar cierta información para evitar que nada para tener una mejor comprensión de la actividad nosotros ahora vamos a estar sacando algo que no se había hecho hasta el momento un documento que justamente estima cuánto deja la minería en Argentina y la cifra no es 3% no es 80% así por cada 100 que se vende una empresa minera vende un mineral hay 80% que quedan en el país ¿cómo puede ser que lleguemos al 80% que pasó en el medio? bueno 3% es una parte de la carga tributaria que son los impuestos provinciales son las regalías ahora las mineras también pagan impuestos nacionales pagan retenciones a las exportaciones pagan impuestos a las ganancias pagan contribuciones a la seguridad social ya cuando sumas todo eso pasa alrededor del 15% ahora también pagan salarios todo eso queda en Argentina los salarios de las empresas mineras son los más altos de toda la economía tres veces más altos que el promedio del sector privado son sueltos superiores a los 300.000 pesos y son los más altos de la economía argentina junto con los hidrocarburos entonces cuando sumo toda la masa de salarios tengo otro 15% adicional y después lo que también tenés es todo el gasto en proveedores locales y eso es lo más importante de todo que te permite llegar al 80% que es el gasto en proveedores básicamente las empresas mineras demandan una serie de bienes y servicios la mayoría de los cuales son abastecidos localmente demandan construcción demandan transporte demandan logística demandan parte de la industria nacional demandan servicios geológicos demandan catering demandan bueno podría seguir mencionando y todo eso es el gasto que hacen las empresas mineras a otras empresas argentinas y que por supuesto llegan al país entonces vos cuando vas sumando todo eso llegas al 80% el 20% restante que es lo que sale del país y que es el 20% de lo que sale del país es las importaciones de algunas cosas que no se abastecen acá que eso obviamente estamos trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Productivo para que algunos bienes y servicios que hoy se importan que las mineras se importan puedan sustituirse y fabricarse acá tenemos el Ministerio de Desarrollo Productivo y va a ser una parte central del plan el programa de desarrollo de proveedores es decir de justamente lograr que no sé ponerle una tuerca un bulón o algo así que una o un componente fiderúrgico que una empresa minera importa que lo pueda fabricar localmente que lo pueda abastecerse localmente y el resto de lo que sale además las importaciones son las remisiones de utilidades pero el ingreso queda acá y esto digamos cualquier persona puede agarrar entrar en la página del Banco Central que muestra justamente cuántas divisas entran y cuántas divisas salen está filtrado por actividades económicas y se puede ver la divisa es un sector que desde el año 2003 que cuando el Banco Central empieza a medir eso absolutamente todos los meses ingresó más dólares de los que sacó ¿por qué? ingresan dólares porque exportan y por inversiones y salen algunos dólares por revisión de utilidades e importaciones pero eso es muchísimo menos de lo que entra nosotros a raíz de todo esto de estas controversias que se llaman menudo sobre la minería y cierta falta de información que históricamente se ha dado estamos poniendo en marcha este mismo lunes primero una mesa de minería abierta a la comunidad que es una mesa para dialogar sobre minería para poder conocer sus virtudes que son muchas dicho sea de paso sin minería no podríamos estar teniendo esta conversación porque un celular requiere una multiplicidad de minerales sin minería no podríamos tener transición energética hacia las energías limpias porque un vehículo eléctrico requiere mucho más cobre y litio que un vehículo convencional por poner otro ejemplo pero también así como tiene muchas virtudes la minería ha generado mucha desconfianza hay riesgos que tenemos que mitigar y conocer en detalle y bueno por eso queremos armamos esa mesa de minería de la comunidad que viene junto con un sistema de información sobre la actividad que me tocó a mí armarlo y que puedo decir que va a ser un sistema de vanguardia en cuanto a la información que va a aportar respecto a todo esto que siempre se discute sobre la minería cuánto deja cómo son los salarios cómo es cualquier porcentaje de varones y mujeres son cuántos empleados de la minería son de las localidades son de Argentina hay cuántos son extranjeros que la verdad es 96,6% son argentinos cómo se distribuyen sus empleados por cada localidad hay muchísimas cosas que va a tener este sistema que se va a poner en marcha el lunes en parte porque bueno nosotros consideramos que la minería es una actividad que debe desarrollarse con estrictos controles ambientales y con consenso social pero te pongo un ejemplo Chile exporta más de 55.000 millones de dólares de minerales con la misma cordillera que nosotros nosotros el año pasado solo 3.200 es decir es menos o sea 15 veces menos que Chile aproximadamente entonces tenemos la misma cordillera que Chile exportamos 15 veces menos por supuesto tenemos muy sub explotado nuestro potencial y consideramos que en el mundo que se viene va a ser muy importante la minería y va a ser una fuente bien llevada puede ser una fuente de empleo local de divisas que es clave para estabilizar la macroeconomía en toda la Argentina y una fuente sobre todo de empleo en distintas regiones es una actividad eminentemente federal más del 95% del empleo sea fuera de Lamba yo te decía hace un ratito creemos que en el plan más del 70% del empleo se genera fuera de Lamba para así ayudar a descentralizar el aparato productivo bueno la minería es central para eso porque casi todo el empleo que se genera sea fuera de Lamba entonces bueno por todas las razones creemos que es una actividad que hay que desarrollar pero hay que hacerlo con licencia social si no hay licencia social no se puede avanzar desde ya y para eso también es importante tener un diálogo constructivo respecto al sector que hasta ahora ha sido un diálogo muy a los gritos ¿no? Daniel fue realmente muy interesante todo lo que nos contaste de un tema que no se conoce mucho realmente te agradecemos estos minutos mucho aquí en Radio Rebelde bueno muchas gracias que tengamos el sábado такое lo que pasamos siempre